Ruge con el campeón, llegan los play-offs 2016 de la Liga Mexicana del Béisbol Asiste con tu familia al Estadio Beto Ávila, viernes 19, 8 de la noche, sábado 20, 7 de la tarde Y de ser necesario, domingo 21 a las 6 de la tarde, Tigres de Quintalarró contra Pericos de Puebla Porque el play-off es mejor cuando juegan los Tigres Venta de boletos en taquillas del estadio y superboletos.com